La violencia no cesa en el Bajo Cauca. Cuatro hombres fueron asesinados tras incursiones armadas en el corregimiento El Guaymaro y la vereda Popales en Tarasá. El clan del Golfo sería responsable de la masacre. Las víctimas fueron sacadas de sus viviendas y aparecieron baleadas en distintos lugares. Asesinado otro integrante del partido FARC en Antioquia, Jober de Jesús Giraldo fue atacado a bala por desconocidos cuando se desplazaba entre Mutatá y Dabeiba en Lurabá, Antioqueño. Increíble historia. Sacerdote a bordo de su vehículo en Arboletes atropelló una motocicleta en la que se movilizaban papá, mamá y sus dos hijos. La mujer murió y los otros tres miembros de la familia resultaron heridos. Gobernador Aníbal Gaviria presidió Consejo de Seguridad en Urabá. En la zona será aplicado un plan candado para cerrarle el paso a la inseguridad y la delincuencia. La estrategia incluye aumento de retenes y puestos de control en las vías. Alerta en Medellín por aumento de desaparecidos. En los 17 días que van del año ya han sido reportados 12 casos. Organizaciones sociales prendieron las alarmas e hicieron plantón. Inseguridad creciente en Medellín. Comerciantes y transeúntes del centro de la ciudad denuncian que aumentan los casos de cosquilleo y raponazo. Habitantes del sector aseguran que hay menor presencia de la fuerza pública. El poderoso cerró su pretemporada con dos victorias frente a Caracas de Venezuela. El delantero argentino Federico Laurito marcó su primer gol con el rojo. Se definieron los equipos finalistas del Baby Fútbol del Festival de Festivales. Mañana, gran cubrimiento de nuestro canal regional Tele Antioquia desde las 9 de la mañana. Y espera en la sección del entretenimiento. Continuamos con un capítulo de Débora, la mujer que desnudó a Colombia. Los televidentes están atrapados con sus hazañas, su vida y su cultura artística. Además, para los fieles seguidores de Daniel Calderón y Pipe Peláez, estos dos exponentes están de lanzamiento. Unieron sus voces con una canción que seguramente los hará sentir identificados. Todos los detalles al final de la emisión.